Comenzamos otra vez este túnel de los traumas, nadie ha querido volver a vivir esta experiencia ¿Eso qué podría ser? Si llega aquí a 25.000 likes, un 24 horas aquí, ¿eh? ¿Pela pela del cero al diez cuánto? Un diez ¿Un diez? ¡Muy buenas, chavales! ¿Qué tal estáis? Romeo, hoy tenemos un plan completo porque tenemos el día libre para todos nosotros Eso es muy bien La gente está de feria, está resacosa ¿Nosotros qué es lo que hacemos? Madrugamos y nos vamos de aventura Estamos ahora por la mañana a primera hora Y hacía tanto calor que había dos planes Uno, o ir a saltar al agua Pero es que fuimos el otro día y se lió parda O ir a un sitio con sombra ¿Qué sitio con más sombra que el túnel ese de ahí? Hicimos una promesa, Romeo ¿Qué prometimos? Que si llegaba a 20.000 likes, eran 20.000 likes, ¿no? No me acuerdo las me gustas que eran, pero sé que... Me dieron me gustas para continuar un túnel por donde nos metimos Ale y yo que se quedó mi madre y Paola esperando que nos dieron por perdidos ahí No lo continuamos del todo, pero hoy sí vamos a hacerlo Hoy no está ni Paola, ni tu madre Nadie ha querido volver a vivir esta experiencia porque estuvimos caminando por aguas fecales Así que aquí estamos solos para poder hacer lo que queramos Yo pensaba que te iba a dar miedo y no te dio nada de miedo También el hecho de ir en grupo te dio que ayuda mucho Porque yo la última vez vine aquí solo, que es este vídeo de aquí Y yo solamente he pasado miedo yendo solo No creo que pase nada porque son túneles ya que conocemos de sobra De hecho, la última vez lo exploré para la contraria, vamos, lejísimo Hola ¿Quieres una fotillo? Sí, ¿me quieres segurar? Dime Sí, gracias bro Te estoy dando like, eh, todo en tus vídeos Pues a este tienes que darle también cuando salga Lo último que esperaba encontrarme era suscriptores Aquí, aquí, es muy raro Antes de bajar tengo una sofisticita para ti ¿Sí? Un regalo Vale, muchas gracias, eh Bueno, tres regalos ¿Tres? Tres, ¿qué te parece? Estoy muy intrigado La primera persona del mundo en tener esto Dios, qué emoción Mira, 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 mira Las nuevas libretas ¡Oh, qué guapo! Están chulísimas Mira, la verde, la azul ¡Uf, están increíbles! Muchísimas gracias Mira, aquí tienes la contraportada por atrás ¡Oh! Si lo giras, ves, hay otra fotito ¡Qué guapo! Y encima, si abres la primera página Mira, por ejemplo, abre esta Tienes ahí frases de motivación Para que vayas al cole motivado Mira las hojas que chulas Que de hecho, no sé si te decías que hay aquí como un LR En secreto ¿Lo ves? Sí O sea, vas a escribir en LR Aquí tienes tres libratas para el cole Para que estudies bien Claro Y es tu regalo Bueno, lo vamos a dejar en el coche, ¿vale? ¿Qué te parece lo primero? Una barbaridad Están guapísimas Son justos como las que me piden en el colegio El colegio me piden las mismas con los mismos recuadros ¡Oh! Y mira el loguito este Hombre, hay detalles Detalles ¡Qué guapo, por Dios! Me encantan Pues me alegro, tío Deciros que ya están disponibles en la página web En la de la descripción AlesuLR.com En el mío 24 Tienes la libreta individual por 9,99 O el pack de tres libretas por 21,99 Bueno, ya sí que sí Vamos para abajo Vale, Romeo Comenzamos otra vez Este túnel de los traumas Con espectador y adelante ¡Buenos días! ¡Buenos días! Así te va a caer, ten cuidado Venga, Romeo Vamos para adentro Vamos para adentro Ya realmente en este túnel Hay confianza ¿Hay agua en agosto? Se está escuchando agua Aquí en pleno agosto Que hace un soñazo que flipa Cuando venimos aquí En Navidad o Primavera Vale, como hay lluvias Pues la alcantarilla hace que caiga agua Sí, pero es que se escucha hasta más agua Que la última vez que vimos Que había llovió muchísimo Es que es muy raro A mí esto ya se me descuadra, ¿eh? Que ganas tengo, ¿eh? En verdad Explorar el túnel por el que fuimos Decirte que falta todavía un rato caminando, ¿eh? Aquí tenemos el túnel que no se ve absolutamente nada Mira, mira, el sol está mojado Ah, ya está, ya está mojándonos Joder Espero no empaparme otra vez hasta las rodillas Bueno, lo bueno es que no vamos a cruzarlo entero, entonces Mira, es que la parte está de peligro Siempre ha estado seca Es la primera vez que la veo mojada Aquí están pasando cosas muy raras, ¿eh? Es que lo más paranormal que puede pasar en Almería Es que esté todo mojado Eso es paranormal, ¿eh? De verdad Tenemos aquí la primera cookie Dios, es grande, ¿eh? Está grande Dios Escúchame, no he encontrado a tu hermana blanca, ¿eh? A mí lo que me rayó mucho fue cuando de repente Una cucaracha blanca a la otra le rompió la cabeza Siempre pasan cosas raras Pasan cosas raras Adiós, cookie, un placer Esa cookie ¿Sabes qué es lo que me parece súper raro? Que las personas aquí vienen a grafitear Y se meten a lo mejor En 20 o 10 metros de ahí Y están a la oscura grafiteando Y no sé cómo lo hacen ¿Rome, te digo el secreto? ¿Cuál? Van con linterna Ya está Anda Está todo empapado, ¿eh? ¡Ah! ¡Barro! ¿En serio el principio y barro, ya? Que encima vengo yo aquí con el flow De un calcetín de cada color, DLR Ese flow es increíble Está guapo, ¿eh? Es genial, ¿eh? Deciros que lo que es entrar como tal Ahora mismo me da cero miedo Es que es la verdad, o sea Ya, por ahora a mí tampoco me da mucho miedo Así que... Porque es como que ya tengo la confianza Está en mi casa Puedo ir andando así tranquilamente Yo es que de que entré solo Pero bueno, que entré con un niño Es más o menos parecido, ¿eh? Aquí me falta un Josefka Que me salve la vida En una situación así de peligro Aquí siempre nos encontramos Acciones poéticas Soy Israel Pi Siempre Es que esa palabra O escrita o dibujar Pero siempre está presente, ¿eh? Gracias, Romeo Mira, a veces es que Hablando de una cosa Llegamos a la otra Os doy un consejito A los que dibujéis esas cosas No sigas, ¿vale? Este es nuevo Mira, mira lo que pone aquí Me sirve el salami De hecho creo que han grafiteado primero salami Y ya luego han puesto el me sirve Es verdad Porque la última vez que vinimos Estaba el salami Pero no me sirve Si lo peor de todo Es que yo cuando subí vídeos aquí Que fueron súper virales Luego me escribí a gente Que ha venido a explorarlos Me pasaban fotos O sea, estamos promoviendo El turismo por túneles subterráneos Espectacular De verdad, ¿eh? No puedo más Pero ¿cómo me va a pasar miedo Si solo veo esto y esto y esto? Romeo, tú no mires Que eres muy chiquitillo Tú caminas Tío, de verdad Esto es una obsesión ya O sea, no podéis seguir así, ¿eh? Son grafitis nuevos O sea, antes lo del salami no estaba, ¿eh? Lo han hecho ahora De 7 veces ¡Joder! Deciros que el suelo Sigue completamente empapado ¡Hostia, qué asco, tío! Esto parece diarrea de Hulk ¡Hostia, eh! A ver Encima huele a putrefacción máxima, ¿eh? ¿Qué es eso, Romeo? Tiene una pinta de ser caca Aparte está saliendo de esa tiberilla de ahí Es caca mezclada con tierra, yo creo, ¿eh? Y con hoja y con todo Porque es que huele fatal O sea, caca con agua fecal O sea, agua, agua fecal Perdón Si es que este túnel yo creo que te lleva a la locura, ¿eh? De verdad Esto no sé si es una secta Esto no sé lo que es Romeo, tú estás viendo muchas cosas Que son para mayores, ¿eh? Tú mira para adelante como un burro No miras para las paredes Las paredes son más 18 No, pero si no pasa nada ¿No pasa nada? No Muy rápido estás creciendo tú ¡Ah! Lo he pisado todo ¡No, no, 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 no lo quiero, caco! ¡Ale, que tipo! ¡Qué asco! ¡Fuerte! Mira, mira, mira Voy a poner un turbante No me lo puedo más ¡Fuerte! ¡Ale! Acabas de pisar caca No sé, no sé De muchísimas personas Parece una tortuga ninja Soy Donatello Ahora mismo No, chaval, de verdad Huele muy mal aquí El Romeo lo dice, pero le da igual Pero yo de verdad que me he estado dando mucha angustia, ¿eh? Y mira que hemos hecho si te quedas pillado Otra vez le iba a pisar Joder, qué asco, por favor Hostia, tío, hay aquí un hat-trip Cookie 1, cookie 2 Que está ahí Y cookie 3 Chicas, un placer, ¿eh? ¡Ah! No ha tocado Bueno, que me estoy enrollando mucho Así llegamos ya de una vez al túnel Que parece que no, pero es un buen paseo, ¿eh? Llevamos ya aquí más de un cuarto de hora Aquí para llegar al túnel Encima, el tiempo aquí abajo pasa muy lento, ¿eh? Aquí, si no se escuchan sirena o policía No es un vídeo al canal de segura Siempre se escucha Mira, escucha, escucha Bueno, nos están buscando, ¿eh? Nos están buscando ahora mismo que estamos aquí Imaginarán que estamos perdidos ahora mismo Imagínate que aparece aquí una moto de policía o algo Y encima yo con el niño, ¿sabes? Y así, madre mía lo que parezco Casi me lío Aquí hemos encontrado una cosa nueva Que es como que han recogido ¿Eso qué podría ser? Han recogido los sustos y lo han guardado aquí No, veis, ya en serio Han cogido bolsas ¿Qué pone aquí? Le han limpiado Le han quitado todos los ladrillos Pone Carmen Lo que han hecho es recoger escombros Y guardarlo aquí Muy raro Muy raro Aparte de esos escombros ¿De dónde salen? ¿Y qué hacen ahí recogidos? Es lo primero que me encuentro Que no entiendo de verdad Vale Que hemos encontrado muchos nepes Pero... Es amarga Que se mete aquí la gente A romper, a vandalizar Pero es la primera que veo Que se meten aquí a recoger Aquí todo el terror Para luego encontrarte un trabucón Romeo, no mire Tira para adelante Venga Romeo, llevamos ya un buen rato, eh Llevamos ya un buen rato Tenemos que encontrarlo ya Lo tenemos Buah, es que lo estoy viendo Y me está dando una pereza Recordarte que la última vez Estaba esto Lleno de arañas Llenísimo de cucarachas De todo, eh Pero tengo unas ganas de ir ¿Tienes ganas? Sí Yo en este túnel estoy ya traumado Es la sexta vez que vengo Y digo No vengo más Pero espera, hazme una cosa Joder, de verdad ¿Qué te parece? Si este vídeo llega a 25.000 me gustas Hacer tú y yo Un 24 horas aquí dentro ¿Serías capaz? Sí, sí ¿Tú que estás muy tranquilo aquí? No, sí, sería capaz Te iba a decir De noche da más miedo Pero en verdad Que sea de noche o sea de día En el 7K Pierdes que hicimos En el campamento Dijimos que Íbamos a hacer un 24 horas Así que Si vosotros queréis Si llega aquí a 25.000 likes Un 24 horas aquí, eh Y claro 24 horas dan para mucho Y este niño tiene mucha energía Exploraremos hasta el último rincón De los túneles Que yo no sé llamadas ¿Qué se puede hacer en estos túneles? Pero es que os gustan Los apoyáis Y si los apoyáis Pues se vuelve Claro Y si no llega a los me gusta Os prometo que este es el último vídeo La última aventura De estos túneles Le hacemos ya la cruz Se acabó Gracias por todo Y fin Y si no queréis Que hagamos un 24 horas aquí Poned los comentarios Si queréis que lo hagamos En otro sitio diferente Que la gente está aburrida ya De estos túneles Pero vamos Nunca se sabe De hecho, Romeo En el último vídeo Mucha gente me avisó Que esto de freehacks Que es de abrazos gratis Con la cruz satánica invertida Me han recomendado de no entrar Romeo, al 10 no te da nada Tienes miedo, ¿no? No, no ¿Te la pela del 0 al 10 cuánto? Un 10 ¿Un 10? Súbete, súbete, súbete 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 Hay un hombre de repente Que... Que empezó aquí A gritarnos Y me he asustado, ¿eh? Dios 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 Más rápido, ¿no? Mira, 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 mira Mira, mira, mira ¡Ah! ¡Ah! ¡Paga el foco! ¡Paga el foco! Apágalo, apágalo, apágalo No sé cómo se hace Apágalo el botón de arriba ¡Píralo de arriba, arriba, arriba! ¡Ahí! ¡Aff! Muchísimas telas para mí, tío ¡Piu! 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 ¡Estí cagado! Acabo de ver que ha pasado por ahí, tío Creo que se ha ido ya, eh Ale, enciendo la... Interna está Enciéndela y nos vamos para el fondo del túnel ¡Vale! Tira, 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 tira! Y así me he llenado de telas de araña Venga, vamos aquí Dios mío, me he llenado de telas de araña Tendré la cabeza llena Esta es la cámara llena de telas de araña Es que nos hemos metido a oscuras Estamos hoy con las cucarachas Ya que me dan así igual Mira que son grandes, eh A mí lo que me raya son las arañas Tengo escopadas de cara llenas A mí lo que me raya es que un hombre ha aparecido aquí gritando Pero es que, ¿sabes lo que pasa, Romeo? Que no han visto entrar los niños Mira arriba tuyo ¡Hostia! Mira arriba tuyo Mira, mira, mira ahí, mira ahí ¡Hay muchísimas! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Hay demasiadas, eh! Vale, es que la tenemos que darnos aquí Yo lo he visto literalmente Aparte, lo graba con el móvil Cómo iba para adelante Es decir, yo creo que se ha ido buscándonos hacia adelante Joder, tío, la verdad es que esto sí que me ha asustado El punto que yo estaba diciendo Que no me daba miedo y aparece de repente Eso es por hablar, tío, eso es por hablar Posibilidades Policía es raro Suelen ir de dos en dos No de uno en uno ¿Y por qué se mete un hombre solo aquí? Y ahí aparte... Han tenido que ser los niños del principio Han llamado... No, 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 no Sus dos no dirán como los niños No, no, pero que los niños han llamado a alguien Puede ser, eh Pero no creo, eh Si son fantullos El caso es que nos han pillado justo para el túnel Que no hemos podido esconder O sea, de verdad que yo me he quedado un poco en sol Que en plan, ¿para qué hago? ¿Hablo con él? ¿Se lo explico? Claro, pero que imagínate No estamos ahí justo en el túnel Y de repente pasa y empieza a correr Y imagínate que un loco A ver si era que iba caminando y llamando O sea, no iba rollo loco Pero es que encontrar esta gente aquí no hace ninguna gracia Y aparte ¿Quién, que no sea nosotros, se va a querer meter aquí? Y estaba solo, eh Ya Lo que he dicho antes justo Si estuviese con el José Pues vale Pero de verdad que está todo con el niño Yo no sé Y estoy Romeo Pues lo que es Que te quede esto aquí No sé si eres capaz de quedarte aquí solo Sí Y asomarme yo Y ver lo que pasa Porque sí, que podemos ir a explorar esto, pero Primero hay que saber qué ha pasado con el hombre Pero hablo yo En plan, tú quédate aquí Tú no estás Vale, ¿y qué hago yo aquí con la araña? Aquí encerrado sin luz Te dejo el móvil, ¿vale? Con la linterna Y voy para allá Perfecto Vale, Romeo, tú quédate aquí Sí Vuelve, eso no va a pasar nada Pero voy a hablar con él y ya está, ¿vale? Vale Lo que no quiero es que estés tú por el medio Ni... Sí, sí Vuelve, tía ¿Salís? Imagínate que entra ahora mismo en la tubería Y nos pega Y tipo, aquí no venía ... Que no se me ha evento con Oscar Clara Y tu me ha abandonado Si no aquí no se puede Venga, vente conmigo No, no, no Que no tiene ningún otro día pasado en ningún lado Me lo que haces Si no lo hago yo La policía Te voy a llamar alnoz Línea recta Por mucho que quieran Joder con nosotros A día de hoy Nada nos moleta Protegido por Dios Buda y Allai Si nos los protege Josefka Tenemos la calle revuelta Su blique te socio comentado Sienta